Hola mis amigas, ¿cómo estáis? Y amigos, estamos aquí viendo como está lloviendo. Bueno, lo escuchan. No sé si se puede llegar a ver. Muy difícil de verlo, ¿no? En la cámara. No se aprecia. Pero está lloviendo fuerte. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, aquí les dejo con la lluvia. Bueno. 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 Y ya está. No sé si lo habéis visto en un vídeo anterior, de esta mañana, que había unas golondrinas volando. Bien, pues ahora las golondrinas ya no están, o quedan muy pocas. Y ya habían avisado, normalmente avisan entre 5 y 7 horas antes de que llueva. Y a veces incluso menos tiempo. Pero avisan, ¿eh? Las golondrinas nos han avisado de que iba a llover. No hace falta tener televisión ni tonterías de esas. Que los del tiempo no miran ni las golondrinas. Están en una oficina. Bueno, hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.